Hay 2.9 Saben tocar perfectamente la música de banda Su calidad interpretativa es lo que los distingue Y me acabé toda la raya ¿O valió la pena? ¡La que buena! Borracho mi amor Le va a estar y me voy viviendo tus recuerdos En el escenario del Festival Calavera de la que buena Subiste a ser de mal Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Y ese grito Y es la Tracalosa de Monterrey Me ayudan a cantar todo ¡Venga! Por ti Me hice un experto en la bebeda Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar Por ti Mi orgullo se acuerde una botella Haberte conocido ha sido la peor de mis Borracho mi amor De bar en bar me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Me salen tus alentas en un rincón Borracho mi amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que atenta el Dios Y te oro que subiendo Y te oro a este loco corazón Mi amor Mi orgullo se acuerde Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ¡Ajúdeme a cantar! Borracho mi amor ¡No se oye! Peridiendo los modales y el dinero Borracho mi amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que atenta el Dios Y te oro que subiendo Borracho mi amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que atenta el Dios Y ya que solo tengo De oro a este loco corazón ¡No se oye! ¡Sí! ¡Abre! Buenas noches ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes ¡Arriba toda la mujer! Muchas gracias Mucho gracias por invitarnos Con Pareduin ¿Cómo se la está pasando en esta noche todos? ¡Y aquí suena! ¡Y aquí suena! Para todos los enamorados, tenemos gente enamorados esta noche Yo quiero cantarle a todas las mujeres hermosas de esta noche Una canción que se llama Broche de Oro y Solas Para todos los enamorados de esta noche, muchas gracias Y que se escuche esa grita Vengan todos con las manos arriba, las manos arriba, de lado a lado Viendo, viene más Y arriba México Vamos a ver el primero más fuerte, ¿cómo dice? Venga, todos juntos Es que Dios no se diga esta vez, contigo exagero Daría el gran cuerpo el amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa Sé lo que le hiciste, pero me fascinas Me gusta demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Basta ojo recorrer las curvas de tus labios Y alimento la pasión más de cuarenta grados Para la que te volvieras más que indiscensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Estoy seguro que somos armas gemelas Si me dices que sí, sé que va a ir la pena Todos Porque sabemos Y que Cerremos nuestra historia con broche de oro Arriba toda la mujer Y se merece algo muy especial Yo sé lo que me hiciste, pero me fascinas Me gusta demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Basta ojo recorrer las curvas de tus labios Para que te volvieras más que indiscensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos armas gemelas Y me dices que sí, sé que va a ir la pena Porque sabes que te adoro Cerremos nuestra historia con broche de oro Porque sabes que te adoro Cerremos nuestra historia con broche de oro Cerremos nuestra historia con broche de oro Cerremos nuestra historia con broche de oro ¡Eso! ¡Cómo nos gusta estar aquí con todos ustedes! La verdad estamos muy contentos Hay una canción que a mí me gusta mucho Porque yo creo que todos han pasado por lo mismo que nosotros Cuando te arrepientes de haber dejado el amor de tu vida en algún momento Y en ese momento todos dicen así Quiero que tú sepas Ustedes solos Ustedes solos Ay, 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 ay Y es la tracalusa de Monterrey Yo quiero que me ayuden a cantar que se escuche en toda la ciudad de México Bueno, parejito a todos Te mando un beso Quiero que ya no te quiero Y es algo borracho Recordarte puedo Díganle conmigo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Aquí viene la mejor parte Fácil Quisiera gritar y te arreglar Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito Y él te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña es de corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te pierdo Y te amo todavía ¿Cómo dice todos juntos? ¡Ve! 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 Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serán el amor de nuestra vida chiquitita Y es la tracalosa de Monterrá ¡Venga! Vamos a cantarle juntos todos, ¿eh? Vamos a cantarle este lado más fuerte ¿Cómo dice? Bien, chicos, dice ¿Usted? Quisiera gritar y te la cara tengo a vos Mucho mejor No te necesito Quien me dijo que te amo Y que sigues siendo tú ¿Ustedes? La dueña es de corazón Eso no es cierto Me va mejor Sin ti Si crees que te pierdo Y te amo Toda mía Que sigues siendo tú Que sigues siendo tú Que sigues siendo tú Que sigues siendo tú Muchas, muchas gracias Gracias al Pollo A toda la gente de la que buena Por habernos invitado en esta noche Estamos muy agradecidos Esta noche Tenemos el honor de presentar A unos grandes amigos Que están aquí con nosotros Mis amigos de Arturo Jaimes Y los cantantes Eso Fuerte el aplauso Por ahí nos siguió el micro Mi compadre Arturo Hay que subirle el micro Porque queremos cantar la canción Juntos esta noche Buenas noches Muchísimas gracias Por la invitación A toda la gente de la que buena A nuestro compa el Pollo A Edwin por la invitación Estamos muy contentos De estar con todos ustedes Muchísimas gracias Y a continuación Les vamos a interpretar Nuestro más reciente Sencillo titulado Culpable Ya están listos para bailar Vamos a bailar Todos con las manos arriba Todos con las manos arriba Esa noche Arriba 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 Venga Toda la gente prendida Con la barita arriba Venga A bolsar Y arriba Y arriba las mujeres Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiende Yo sé que no lo harás Tú dices la verdad Es una pena Siempre seguirás doliendo Y culpable o no Y culpable o no ¿Qué le puedo decir? ¡Fuerte! Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte ¡Fuerte! ¡Fuerte! Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito creerte ¡Vamos! ¿Y dónde está el grito chingo? ¡Lleva! El sonido joven Era cumbia Cumbia Los cantantes ¡Ay, nada! Tengo ya derecho a reprocharte De nada Pues te la queda ya de ti de mi de ayer Y qué pena nuestra historia Pudo ser falta más linda Y ahora dime mi amor ¡Fuerte! 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 Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte ¡Convénseme! Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito creerte ¡Pulpado no! ¡Volpado no! ¡Volpado no! ¡La Cahuela! ¡Y todos con nosotros, venga! Como siempre, por favor, por favor, vente, necesito quererte, conmigo, que parezca de amor, necesito quererte, conmigo, que parezca de amor. Gracias, 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 gracias amigo Padrito Edwin, ese grito para Arturo Jaimes y los cantantes, ya se cansaron, Padre Edwin. Esta siguiente canción va para todos aquellos que hemos sufrido por amor alguna vez en la vida, compadre. ¿Quién ha sufrido por amor alguna vez en la vida? Todos los que nos hemos enamorado hemos sufrido por amor alguna vez en la vida. ¡Arriba la raza borracha de esta noche! ¡A huevo! ¡A huevo! Hay una canción, que yo sé que todos ustedes se la saben, que dice algo de, supiste hacerme. Oye, acaso sí, lo tengo a un fracaso, hasta negar que lo intentamos. Oye, acaso sí, lo tengo a un fracaso, cuando te hacía estremecer entre mis brazos. Te está fallando la memoria, lo que juraste, ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención, si no era por amor, porque diablos me tocaste el corazón? Sufriste hacerme, mataste, devolveré todos mis sueños. No sé por qué me llevaste hasta el cielo, para después abandonarme en este infierno. Subiste hacerme mal, me diste directo en mi lado izquierdo, te felicito pues tu plan salió perfecto. De haberte amado, no sabes cuándo, te refiero. Y si tu plan era romperme el corazón, te felicito, te salió perfecto. Y es la tracalosa de Monterrey. Te está fallando la memoria, lo que juraste, ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención, si no era por amor, porque diablos me tocaste el corazón? Todos mis sueños, no sé por qué tú me llevaste hasta el cielo. Subiste hacerme mal, me diste directo en mi lado izquierdo, te felicito pues tu plan salió perfecto. De haberte amado, no sabes cuándo, me arrepiento. ¡Muchísimas gracias! ¡Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey! Es Festival Calavera en la México y aquí están el Cocodrilo Guzmán, están el Chinche Fercho y también el Gallo García, el Gallo Martínez. ¡Monterrey! ¡Fuerte el aplauso para Edwin Luna! ¡Cuánto grito quieren otra! Edwin, ¿cómo estás? ¡Qué buena! Lo mando a un besito que se llama Si Ya No Me Quieres, síganlo pidiéndola, qué buena. ¡Ey! El viejerío se pone loco. ¿Quién quiere llevarse a Edwin a su casa? ¡Vámonos! ¿Y a Alan quién? A su casa, a su casa o a donde ustedes quieran, que ustedes son las que mandan. ¡Ay, caramba, mi amor! Aquí como en la casa mandan las mujeres, compadre. ¡El aplauso maravilloso para Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey! ¡Muchas gracias! Y hacemos entrega de un reconocimiento del tamaño de la banda. Muchísimas gracias, sigan apoyando Si Ya No Me Quieres en la Qué Buena. ¡Muchas gracias! ¡Con permiso! ¡Qué bonito, tracalosa! ¡Muchas gracias! Ahí están los gritos. Oigan, ¡aquí suena! No, oigan, ¿qué creen? Que todos los que están presentes esta noche van a ser testigos de algo impresionante porque van a salir en la tele. ¡Yay!